Una indefinición desde Cancillería en una carta que no sabemos si habla de acceso soberano o no es soberano o qué tipo de acceso se va a negociar. Un agente que contesta con una especie de adivinanza cuando se le pregunta si está optimista o no por lo que ocurre en la haya. Y un presidente que dirige, porque en la carta del Canciller dice el presidente Evo Morales diseñó y conduce la política de Estado sobre nuestra reivindicación. O sea que debo tomar en cuenta que todo lo que el presidente Morales habla y dice es como cabeza de todos los bolivianos en lo que ocurre. A finales del mes de febrero el presidente Evo Morales anunciaba que todos los sectores del país estarían representados por invitados especiales que acompañarían los alegatos orales del 19 al 28 de marzo en el marco de la demanda planteada por Bolivia contra Chile buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar. Las invitaciones fueron extendidas a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tutto Quiroga, Jaime Pazamora, Guido Bildoso y los ex cancilleres Gustavo Fernández y Javier Murillo de la Rocha. En el caso de Pazamora en un principio dijo que asistiría, sin embargo este martes declinó su participación. De esta manera respondió el vicepresidente Álvaro García Linera. Me sorprende, me sorprende, la lamento, habrá que oír sus razones, pero en todo caso podríamos decir que está dando la espalda a Bolivia y a esta muestra de unidad en torno al mar. Nadie ha ocultado las diferencias políticas, tenemos enormes diferencias políticas entre los distintos partidos y eso es normal en democracia. También se extendió invitaciones y aceptaron el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, los rectores de la Universidad Católica Boliviana de La Paz a Fabio Escobar y de la OMS a Juan Ríos, el nuevo ejecutivo de la COP Juan Carlos Guarachi y la dirigente de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas Bartolina Siza, según Dina Flores, los presidentes de las cámaras Baja y Alta Gabriela Montaño y José Alberto González, además de los gobernadores de Santa Cruz Rubén Costas y Esteban Urquizo de Chuquisaca. Linera también se ha referido a la solidez de los argumentos de la demanda planteada en 2013 y que ya ingresó a la etapa final. Soy muy optimista, muy optimista por la fuerza de nuestros argumentos, nos acompaña la razón, nos acompaña la justicia, nos acompaña la historia, nos acompaña todo. Se han alineado los astros y las constelaciones del universo para apuntar a que Bolivia está muy bien encaminado y confiamos en un buen fallo que obligue a Chile a sentarse con Bolivia para dialogar y negociar esta nuestra salida soberana, que es lo que ofreció en reiteradas veces.